Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy en este video, en la sección Aponiendo con Excel, vamos a explicar qué es un finiquito, cómo se compone y qué conceptos lo integran. Veremos paso a paso con fórmulas de Excel para determinar dichos cálculos, como lo es la proporción de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Automatizaremos cada uno de los cálculos para sacar el total de lo que se tiene que recibir por finiquito. Mi nombre es Eric Ávila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo el tema de hoy. Vamos a ver lo que es un cálculo infiniquito. Aquí les traigo unos pequeños conceptos del cual vamos a revisar. Voy a explicar de manera general. ¿En qué consiste o qué es un finiquito? Este finiquito es para lo que es bajo las leyes mexicanas, en este caso, pues la ley federal del trabajo. Y vamos a ver lo que dicen los conceptos. Dice, ¿qué es un finiquito? La ley federal del trabajo establece que todo trabajador tiene derecho a recibir un pago de prestaciones contractuales luego de presentar su renuncia voluntaria. Este derecho es comúnmente llamado finiquito. Él indica el término de la relación laboral entre ambas partes. Palabras más sencillas es simplemente, yo como trabajador voy con mi patrón y tengo una renuncia voluntaria. Entonces, de manera general o de manera formal, se hace una relación de ambas partes donde dice finiquito. Y por el cual nosotros nos tienen que pagar una parte proporcional. Sigamos leyendo el concepto. Dice, es el pago proporcional de acuerdo al tiempo trabajado. Son 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones, en caso de si es el primer año de trabajo, una prima vacacional y los salarios pendientes de cubrir. Dependiendo cada empresa donde estés laburando, por lo menos de ley, estas son las partes proporcionales que debes recibir por parte del patrón, que son los 15 días de aguinaldo. Y de este tenemos que dar una parte o un pago proporcional. Este pago proporcional es prácticamente nada más a partir del año que estés renunciando, ver en qué fecha fue la baja, por decir, si renunciaste en junio, en teoría debes recibir de aguinaldo 6 meses en proporción. O sea, del año completo deberías recibir 6 meses. Esto lo vamos a ver en el caso práctico ahorita más adelante, cómo calcularlo con Excel y que nos va a ayudar a determinar un finiquito en esquimado. Vamos a ver los principales pagos proporcionales que nos puede dar lo que es un finiquito. Uno de ellos es el aguinaldo. La ley establece que el pago del aguinaldo es igual a 15 días de trabajo. Mínimo debemos recibir estos 15 días de trabajo. El otro concepto que tenemos son las vacaciones. Según la ley federal de trabajo, son 6 días de que todo patrón debe pagar a los empleados. En este caso, pues dependiendo de la antigüedad, puede ser que ciertas empresas paguen un poco más o sean superiores a las mínimas por ley porque por mínimo son 6 días. Dependiendo, de igual manera como les comento, la situación de cada quien ya lo veríamos de manera particular. El siguiente concepto que nos tiene que pagar por, en este caso, es la prima vacacional. Es la prestación de dinero que según la ley se establece en un mínimo del 25%. De igual manera, hay que sacar el proporción, en este caso, sobre las vacaciones. Y por último, es la prima de antigüedad. Cuando el trabajador renuncia y tiene una antigüedad mayor a 15 años y consiste, en este caso, pues hay que pagar 12 días por cada año de su presupuestado. Como les repito, cada caso en particular puede ser distinto en cada parte de sus trabajos, de sus respectivos trabajos, porque puede ser que les paguen, en los casos, el mínimo a la ley, que son estas prestaciones o tengan superiores a estas. Entonces, ahí tendríamos que ver, de manera general, cada caso. Si tienen duda en cómo calcular en algún caso que tengan ustedes, déjenme en los comentarios una situación de un finiquito y con gusto les puedo ayudar. Vamos a pasar a lo que es la parte del Excel y hacemos el cambio. Bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos lo que es la plantilla de Excel y vamos a calcular este finiquito utilizando ciertas funciones que nos van a ayudar a determinar cada factor, cada importe, cada proporción. Vamos a ingresar aquí la parte de nombre de la persona que va a hacer el finiquito. Y en este caso, un ejemplo, vamos a poner mi nombre, Eric Ávila Fernández. Vamos a colocar la fecha de cuando fue, en este caso, cuando ingresó a trabajar y una fecha, en este caso, pues la fecha de la baja, que en este caso, pues es el 6 del 6 del 21. Bueno, después vamos a colocar lo que es la parte, en este caso, del sueldo. Vamos a colocar que esta persona, en este caso, un ejemplo, mi nombre, ganó 15 mil pesos al mes. El primer cálculo que tengo que hacer es determinar el sueldo diario. Esto lo determino tomándolos el sueldo mensual entre 30 días. Con esto yo determino lo que son los sueldo diarios. Ahora, ¿cuántos días de aguinaldo? Aquí tengo, de lado derecho, otro cuadro, donde vamos a representar lo que corresponde por los años laborados, qué días le pertenece, dependiendo los años, al 1, al 2, al 3, y sus respectivos días de vacaciones. Aquí vamos a colocar lo que es la empresa, en este caso puse con el canal Logan Excel S.A.D.C.B. en qué ciudad estamos haciendo este finiquito. En este caso, tu de acá es Sinaloa. Aquí, en esta pequeña tabla, vamos a llenar los datos de la persona, en este caso vamos a hacer el ejemplo. Los días trabajados. Estos son los días trabajados, se refiere a cuando, por decir, de tu última quincena, de tu última percepción que hiciste de tu raya, cuántos días pasaron para cuando tú te diste de baja. En este caso, son 5 días trabajados que te deben pagar por los 5 días. Ahora sí que por esos días que trabajaste. Aquí, 15 días de aguinaldo, puede ser, dependiendo de cada empresa, puede ser superiores, pero como mínimo deben ser 15 días de aguinaldo. Un mínimo también de prima vacacional del 25%. La siguiente, vamos a colocar los días tomados en el año. Aquí vamos a poner días de vacaciones que fueron tomados. A lo mejor, tomaste pendientes, todos vamos a colocar aquí la cantidad. Y las vacaciones de años anteriores que tengas pendientes que no te hayan pagado, vamos a colocar, ¿no? Aquí voy a colocar 5. Con estos datos llenados, ahora sí voy a empezar a llenar de manera automática mis pequeñas celdas, ¿no? Días de aguinaldo, aquí voy a hacerlo de manera automática. Voy a seleccionar los que yo coloque aquí, que son estos 15 días por ley. Voy a la siguiente, antigüedad en días. Aquí lo que voy a hacer es restar de la fecha de la baja menos cuando la persona ingresó. Y a esto le tengo que sumar el mismo día cuando se le baja, ¿no? Entonces, esto va a ser mi antigüedad en días, son 1024 días. Y para esto lo voy a transformar en años. Esto simplemente lo que voy a hacer es dividirlo entre los 365 días y ya me da los 281. 2.812. El siguiente cálculo es derecho de vacaciones. Aquí vamos a hacer una pequeña fórmula. Vamos a agregar la función buscar B en base a los años trabajados o la antigüedad. Yo voy a buscar la matriz. En este caso, la matriz es nada más que este cuadro que tenemos de los años laborados. Selecciono todo mi cuadro, coma, en este caso, voy a ir al tercer argumento, que en este caso va a ser en la columna número 3. Yo necesito saber cuántos días le tocan y voy a colocar el número 3. Cierro paréntesis, nada más necesito los tres argumentos y me dice que esta persona tiene 8 días de vacaciones por derecho. Vacaciones tomadas. Este lo tengo en el cuadro que ya se había explicado. Y lo voy a tomar de aquí, de esta parte. Días tomados en el año son dos. Vacaciones de años anteriores aquí, de igual manera, lo voy a hacer de manera automática. Voy a tomar estos cinco. Y ya tengo estos de manera automática dependiendo de los cuatro. vamos a calcular ahora lo que es la fecha de cálculo de aguinaldo y aquí vamos a utilizar una función condicional. Aquí les dejo cómo la estoy desarrollando para que vayan conmigo paso a paso cómo la voy a hacer. Esta fecha lo que va a hacer es determinar a partir de qué momento nosotros tenemos lo que es el cálculo de, en este caso, el aguinaldo. En este caso voy a hacer la función condicional y voy a mirar ciertas funciones. Entonces, aquí voy a agregar la función sí, voy a agregar la función fecha porque necesito saber en qué año. En este caso, sobre la F6 y la F6 simplemente pues es la fecha de la baja. Cierro paréntesis, coma, en este caso como la guinaldo es a partir del primero de enero, voy a colocar primero de enero y el primero de el número uno. Cierro paréntesis, aquí voy a empezar a poner lo que es la condicional. Si esto es menor, voy a colocar aquí menor a C6, que mi celda C6 significa que si es menor a la fecha de ingreso, entonces retórname la misma fecha de ingreso. De lo contrario, búscame o retórname la fecha porque puede ser el caso de que sea dentro del mismo, no más haya ayudado una persona el mismo periodo del mismo año que se dio de baja, voy a colocar en este caso otra vez la función fecha, yo necesito saber el año, en este caso de C6 el año de la baja, voy a colocar sobre C6, coma, ahora voy a colocar enero, enero, cierro los dos paréntesis y le doy con esto yo determino a partir de que fecha es el periodo del aguinaldo, ok, el siguiente paso ahora voy a calcular la fecha, perdón, el factor de proporción es simplemente es hacer una pequeña proporción es entre la fecha de la baja menos en este caso la fecha de cálculo de aguinaldo más el mismo periodo que hicimos que estamos contando entre los 35 días, con esto yo determino lo que es el factor de la proporción de esos días de aguinaldo que me deben corresponder a esta persona, vamos a calcular ahora la fecha de cálculo de vacaciones aquí vamos a utilizar aquí también tengo lo que es la fórmula esta fórmula va a ser un poquito más compleja un poquito más larga pero es necesaria hacer estas condiciones para determinar exactamente en qué fecha debe ser el cálculo de las vacaciones si entra dentro del mismo año o si todavía está cumpliendo dentro del periodo anterior entonces hay que hacer estas condiciones para saber en qué parte pertenece el cálculo de dichas vacaciones aquí lo que vamos a hacer es igual a ver poco a poco vamos haciendo esta pequeña fórmula vamos a hacer otra vez la función si vamos a colocar en este caso sobre en este caso pongo sobre la f6 que la f6 se refiere a la fecha de la baja este si la fecha de la baja es menor voy a utilizar la función fecha porque necesito saber en el caso de que del periodo se comprende la misma f6 que es la fecha de la baja voy a colocar f6 cierro paréntesis voy a colocar ahora el mes todavía estoy sobre la fecha simplemente lo que necesito es el mes ahora es sobre la c6 que es la fecha de cuando ingresó necesito saber la fecha o el mes de cuando ingresó cierro paréntesis coma regreso al día con la función día para saber en que día de la misma fecha de ingreso de la c6 coma con esto yo ya tengo lo que es la fecha voy a cerrar el paréntesis para determinar si f6 es menor a esta fecha que acabo de colocar entonces si es menor este verdadero traeme la fecha la fecha del año otro paréntesis del f6 que es el caso del año de la fecha de la baja cierro menos el periodo anterior para saber en este caso si fue por allá coma vamos a terminar con el mes para ver que sobre el c6 en este caso sobre la fecha de ingreso cerramos paréntesis el día de la c6 cerramos paréntesis y cerramos aquí lo que es la parte del verdadero coma de lo contrario traeme retórname si no es en ese periodo entonces ahora si traeme lo que es la fecha de este mismo año entonces voy a colocar la fecha abro paréntesis coloco el año de f6 que es la fecha de la baja cierro paréntesis coma el mes de la c6 de la fecha de cuando ingreso para determinar en que mes le toca las vacaciones coma el mismo día de la c6 coma cierro los paréntesis y damos c entonces esta sería la fecha del cálculo de las vacaciones el entró un 18 de agosto de 2018 entonces su misma fecha de este periodo del que se está dando dando de baja sería el 18 de agosto pero como está haciendo la baja antes de que llegue en este caso al 18 del mismo agosto pero del mismo año entonces lo que hace la función es tomar el periodo anterior vamos a ver aquí el ejemplo vamos a suponer aquí que es el 9 en el mes de septiembre entonces ahora si la condición se está cumpliendo ahora si me estás trayendo la fecha de este mismo periodo de este mismo año pero como no llegaste a cumplir voy a regresar a la fórmula no llegaste al 18 de agosto del 21 pues entonces toma el periodo anterior es prácticamente lo que está haciendo esta pequeña función un poquito larga ahora vamos a calcular lo que es el factor de proporción de estas vacaciones y vamos a ver lo que es la fecha de la baja menos el cálculo de las vacaciones que se calculó en esta parte más un día cierro paréntesis esto dividido entre los 365 días entonces este es mi factor de proporción y ahora vamos a empezar voy a dejar estos patos por aquí para que no lo tengan en cuenta y ahora vamos a calcular lo que es la proporción de cada uno de los cálculos vamos a calcular la proporción del aguinaldo aquí simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar el factor por los días del aguinaldo para determinar esa proporción en días esto multiplicado por cada día que gana en este caso por los 500 pesos diarios esta sería mi proporción de aguinaldo los 3226 y vamos a hacer lo mismo pero ahora por la proporción de vacaciones abro paréntesis multiplico el factor por los derechos que tengo por el año de este caso el de este año 21 tengo 2 me riesgo 8 los multiplico para sacar el factor y la proporción más los periodos de años anteriores menos el que ya tomé en este caso que son los 2 con esto cierro lo que es un paréntesis para que todo esto que esté aquí con el paréntesis ahora sí lo voy a multiplicar de igual manera por el sueldo de año ya tengo los 4710 y ahora esta proporción como ya las vacaciones la tengo a la proporción lo único que voy a hacer es ahora modificar este por el porcentaje de la prima que tenemos aquí es el 25% y tengo que son los 1177 aquí simplemente es una sumatoria de los 3000 de aguinaldo más las vacaciones más la prima darían los 9 por último ya nada más dejé la parte de los 5 días trabajados en este caso esos 5 días trabajados simplemente sería la parte del sueldo que es multiplicar en este caso el sueldo diario por esos días pendientes que alcanzó a trabajar en este caso serían los 2500 al mismo formato más los 9000 entonces eso sería lo que es obviamente se tiene que calcular también la parte de los impuestos eso ya sería en otra ocasión dentro de un video lo podemos ver cómo calcular el impuesto sobre esta base pero en sí sería recibir por ley los 9114 más los días que haya trabajado que fueron los 2500 sería la suma de estos su sueldo su base total 11614 menos sus impuestos que se le puede llegar a retener de esta manera calculamos de manera automática cualquier tipo estimado de infinitito y cada uno va a depender de la situación que la empresa de donde estés laboral pero esto nos va a ayudar a determinar más o menos cuánto tienes pensado si tienes pensado salir de tu trabajo más o menos cuánto vas a recibir por ese finiquito espero que este video les haya ayudado si tienen dudas déjenlo en los comentarios si quieren que les ayude a calcular un finiquito también déjenme en los comentarios si con gusto les puedo ayudar de mi parte sería todo espero que les haya gustado este video y déjenlo en los comentarios cualquier situación sobre el infinitito gracias y hasta la próxima y y y Gracias por ver el video.